Seguimos caminando aquí para ser firme y decir que hoy llegamos a Segovia Grabando, grabando, 021, ok, checko point, checko point, cuánto te quiero mi amor Quisiera pensar que no es ambición, que es pasión Pero me cuesta dejar de creer en todas tus fiestas, tus cuelgas Y qué hago yo en toda esa ostentación, dónde me meto si no sé de nada Si solo sé cosas de mi vida, de tanto que me he estudiado a mí mismo Paso por aquí, por este portal dimensional, mirad, este es un portal dimensional Este es un portal dimensional y a partir de pasar por aquí me voy a trasladar al 2012 Todos volvemos al 2012 Así estábamos, así nos quedaremos Voy bajando un poco de barriga porque me lo dijo mi amiga Laiga Quiero soñar con el tiempo, quiero ser el universo Quiero mentir al cumbre de los sentidos de mis albervíos, doloridos, permitidos, consentidos, siglos, experimentados Quisiera pensar que esto funciona de otra forma Dos kilómetros, o sea, desde ahí antes Te recorrí un kilómetro Y según ese cartel Este es el segundo kilómetro Así seré dos kilómetros en menos de 15 minutos Que yo querría pensar una vez más que te iba a conquistar Que qué más quisiera que tenerte diosa En el anverso y reverso De lo que llaman a una ser esposa Se me meten chinas en el zapato Porque son las sandalias Quiero mandar un abrazo muy grande aquí para todos los palazos de Eretma Y Tabernera Tabernera J. Tabernera, Tabernera Y para Segovia Me encanta Segovia, me encanta esta ciudad En donde me dejan gritar al menos a ratos Y no sé muy bien Si la semana que viene, mañana o el mes que viene Estaré haciendo deporte Pero hoy salgo de mi círculo de confort Sería de entender Que si podemos hacer algo Está al alcance de nuestra mano Y si no está al alcance de nuestra mano Es porque tampoco lo podemos hacer Sea lo que sea aquello que puede propiciar un cambio En nuestras vidas Estar al alcance de nuestra mano En cambiar de dirección Y en vez de ir al bar Salir a pasear Hoy te amo tanto mi diosa Que querría tenerte como esposa No, 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 no estoy lejos Claro, y a mí también no te va Claro, claro No podéis oír las canciones Porque no podía traerme el altavoz Bueno, a lo mejor otro día Bueno, si llegas a Segovia Tengo que comprar té Un mate Y herbabona Que bonitas canciones bueno si sale alguna que me sepa aunque sea sin música la canto es que están en la búsqueda La vida mata y el amor, te echas silicona en los cerrojos de tu casa O te abre un expediente de regulación Y te expulsas del Edén hacia tierras extrañas Sucede que a veces sales de un bar y la luz Quema en la piel de este bandido que te ama Tiene la piel de fina polvo marrón sur Agujetas de necalas Pero sucede también Que sin saber cómo ni cuándo Algo te eriza la piel Y te rescata del naufragio Siempre es viernes, fiesta de verano Termina de aguina de hace mayo Cuentas que apagan el televisor Hoy quedo contigo, hoy revolución No, esta es una pena que no la podáis escuchar Porque no me la hace muy bien mi memoria Y dice algo así como... Ahora que la vida es la en nuestra manta Y perdido hipocondriaco Ya no duermo de un tirón Ahora que la noche Surmo más de gris ajena Ahora que te necesito Cuando más lo siento Y me gustan tus encantos Como el sol de mi ayer Ahora que me pierdo Ahora que me pierdo Surmo más de mi Surmo más de las radios Las canciones que te debo Las canciones que te debo Por más tiempo en los espejos Ahora que necesitamos Excusas para embarazarnos Ahora que revisa Tantos goles con la mano Ahora que Nos conectan un diario Las manías de mi papadre Ahora que Se crecen crisantemos Y regreso de muy lejos Con suflato el equipaje Ahora traes la lluvia Cual que ya no tenga edad Cual que ya no tenga edad Me desviste la tormenta Grutó tu nombre en la calle Ahora que te encuentro Todas las lluvias de la lluvia Se llaman los bellos Y tras semanas usuales Haces que este otoño Ilumine mis mañanas Y haga tallar el reloj Del vientre del cocodrilo Del vientre del cocodrilo Traes un corazón Para cada hombre de hoja lata Para cambiar mis razones Si me vistes de domingo Y me vistes de domingo Ahora que Vimos a ver, se aprende a ver las ruedas. Con 140 letras. Ahora traes la lluvia, cuando ya no tenga edad, me desviste en la tormenta y grito a tu nombre en la calle. Ahora te encuentro. Me voy a... Es que es una putada, el próximo día a ver como lo hago me traigo el altavoz. Cuando se oye las cuestiones, ya están en tiempo con citación. Ya, aquí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hoy quería remontar el río de la insalubre, hoy quería ponerme a hacer algo de actividad física que no lo podemos llamar deporte, pero que al mismo tiempo no es deporte, es arte, arte o deporte, artesano, el arte que es sano. No, no, no. No quería haber llegado tan lejos, yo solo quería salir un ratito, ser más hombre que viejo. Vamos a comer comida estofado con carne de añejo que tenemos suculento, vamos a reírnos de los desarmados, pecados fueron pagados. Vamos a remeter certeros contra el daño de los imposibles, vamos a ser los mejores inservibles, vamos a contar lo que queremos a todo precio. Vamos a ir brillando poco a poco en este día que me como un moco, vamos a acelerar el ritmo de los acontecimientos para beber de sustento. Lo que más quisiera yo que contenerte entre mis dulces brazos tenerte, y más quisiera mi diosa que verte siendo mi esposa, que no lo puedo hacer mejor. Es que si no oí la rima, o sea, si no oí la base, la rima no sirve. No, 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 no. Yo remanté el río y todo lo insalubre para plantarme en el colmo de mi despachatez. Yo fui a llamar lejos de lo que cualquiera pudiera llegar a imaginar. Yo fui torpedo de estampida, directo a la salida. Yo era como un niño grande que solo sabía soñar con su fantasía inmensa y su suave caminar. Yo era tenerlo todo a cambio de nada, yo era que tú fueses mi hada. Yo era el elixir de mi decir, el cabildo de tu existir. No era tanto, mi diosa, quiero contarte que eras mi esposa, mi vida mía. Yo te quise con el corazón, tú no me querías. Bueno, no puedo cantar así. No puedo cantar así, lo dejo. Ya volvó para la casa, venga. Gracias por mirar, suscribir, like.